¿Cuántos de ustedes se sienten las chicas de RBD? ¿Y cuántos de ustedes, los caballeros, se sienten los chicos de RBD? Y en el grupo de RBD hay para todos. Para los heterosexuales y también para los gatorade. ¿Por qué lo decimos? Porque uno de ellos es gay, ¿no? Entonces yo me imagino que todo se siente con el espíritu de RBD. Pero el espíritu de RBD ha llegado a la casa de los Sandoval. Y parece que la Bataclada también se cree RBD. Hablaré por el tema el día de hoy. Esperando que todos en casa estén súper bien Rodolfo del Prado, bien a su plataforma. Porque la Chompiras piensa que yo no voy a hablar de ella. Ay mamita desubicada mal. ¿Tú qué cosa crees? Porque estoy hablando de la casa de los arrapastrosos. Que por cierto, no estás. No voy a hablar de ti. A todo esto te quiero hacer una pregunta por medio de este medio. ¿Por qué la Chiquibombón está con Adamari López y tú estás en tu casa? ¿Me puedes responder eso por favor por aquí? Quiero invitar a todas aquellas personas que ingresan por primera vez a esta plataforma a suscribirse al canal accionando la campanita. Y todos los que están dentro del programa avísenle que Rodolfo del Prado está hablando de ella. Yo creo que ella me debe estar extrañando. Y yo, ay que soy un angelito del señor. Entonces tengo que hablar de mi amiga la Chompi, ¿no? En estos últimos tiempos, nuestra querida amiga la Chompi ha hecho cada locura. Pero aquí no solamente hablamos de que ella ha hecho cada locura, sino que la revista Chapipol. La revista Chapipol también está involucrada en toda esta situación. Por eso estoy sacando el programa, ¿no? Parece que la Ivana, la loca esa que anda con ella para arriba y para abajo. La que se encarga de ver sus plataformas digitales. Parece que tiene buena conexión, ¿no? Ahí tiene un machacante, chante, chante. Eso es lo que suponemos dentro del programa. Y ya, pues, ¿qué le puedo decir, no? Si son, tienen vara. Y por ese lado, siempre la revista Chapipol habla cada estupidez de ella. Que no es consecuente con la realidad y lo saca el público. El día de hoy hablamos de nuestra amiga la Chompi. Porque no nos hemos olvidado de ella. Pero antes de hablar de ella, quiero decirle al público que ya saben. Dejen su comentario dentro del programa. Cualquier donativo lo pueden hacer por PayPal. Y no solamente eso, público, regálame un like. De esa manera, ayudas a este servidor de una manera increíble. El día de hoy hablamos de mi amiga la Chompi. Y yo digo, y ella la vez pasada dijo que si la llamaban de la casa de los famosos. Que eso no va a ser así. Hasta que pida perdón, como realmente debería de ser. Entonces, pues, ella decía que le tenían que pagar una millonada. Ay, amiga Chompi. Miras, tú deberías hacer las pases con Telemundo. Porque de esa manera, si te pagan, pues, no creo que te paguen un millón. Un cuarto de millón tampoco. Porque si te pagan 100 mil dólares, lo puedes dar como abono a la casa que debes. Que es por 30 años. Y de esa manera ya no sería 800 dólares. Sería 799 dólares. Y debería un poco menos, ¿no? O por último, esos 100 mil dólares, si te pagan esa cantidad. Podrías ponerle desagüe a la casa. Y de esa manera no tendrías que estar guardando todo en el hueco. Eso que acá le llamamos silo. Ay, ¿qué les puedo decir? Pero la revista Chapípol es de lo peor. La revista Chapípol volvió a hacerle una nota a Carolina Sandoval. A raíz de que el grupo RBD vuelve a los escenarios en un reencuentro donde harán un tour en diferentes ciudades de los Estados Unidos, incluido Brasil y también México. Y hay que decir una cosa, que tengo que reclamar dentro de esta plataforma digital, porque si no el público me va a agarrar la cabeza. Hay que reclamar porque el público está molesto. El resto de Latinoamérica se han sentido ninguneados los fans de RBD. A raíz de que han dicho, no, solamente Brasil, Estados Unidos y México. Y el resto que, acaso la fama que ellos tuvieron también no se la dio Perú, le dio Colombia, Argentina, Uruguay, Paraguay, Honduras, Cota Rica. Pregúntele a la que es de la ONU. A la que es como la ONU. A la Carolina Sandoval. Y ustedes saben a lo que me estoy refiriendo, ¿no? Porque ella dice que arrasó con todos los países de Latinoamérica. Entonces, qué mejor que ella que debe saber cómo es la situación. Entonces, los admiradores están reclamando por haber sido prácticamente ignorados por RBD. Eso hizo, obviamente, que Carolina Sandoval se ponga en modo RBD. En modo avión se puso ella. Uno acá, otro acá, uno adelante y uno para atrás. Ya saben a lo que me estoy refiriendo. Ella se puso en modo avión. Perdón, diré, modo RBD. Y la revista Chapipol sacó su comentario dentro de su plataforma digital. Vamos a resumir qué cosa fue lo que dijo la revista Chapipol. Porque si yo digo todo el bodrio que escribió allí, lo más seguro es que ustedes mañana vayan a incendiar la revista. Y con lo que voy a decir, va a provocar que alguna de ustedes se meta en los comentarios de la revista. Y le diga hasta de lo que se van a morir. Así de fácil. Ay, si ustedes no leen la revista, se enteran por mí. Y como acá tenemos muchas de las lombrices digitales, ahorita se van corriendo a la bendita revista. Y le van a decir, concha de tu... Esto es lo que le van a decir. Según la revista Chapipol, dice que ella pudiera fácil pasar como una de las estudiantes de Rebelde Way. What? Sorry con excuse me. ¿Cómo puede ser posible que haya dicho eso? Ella no se fue. Ella cogió el pantalón de su marido y lo cortó, ¿no? Claro, cogió el pantalón de su marido que tenía dos metros de elástico y lo cortó y unió las dos piernas de la pijama de él. Porque obviamente que si se iba a una tienda no iba a encontrar una talla de una falda para que ella la pueda usar. Y por eso hizo la payasada que nosotros hemos visto, ¿no? Entonces, ¿en qué cabeza, me pregunto yo, no? Puede caber que este redactor que escribió el segmento podría ser, pues, ella fácil, una de las integrantes del bendito grupo. Yo no entiendo de dónde sacó esa payasada. La ponen en ridículo prácticamente a la otra. Primero, vamos a decir por qué. Número uno, ¿por qué ella no podría ser una integrante del grupo RBD? Primero, y lo más importante de todo esto, es porque ella no canta. Número uno. Segundo, porque si en sus años mozos no logró ni siquiera ser actriz, entonces peor será ahora, que ella está bien vieja, ¿no? Entonces, pues, si en sus años mozos no llegó a nada, entonces, pues, ¿cómo demonios la vas a colocar ahí si es una fracasada, igual que la hija? Es ilógico lo que está diciendo el redactor que hizo el segmento. Tercero, está ella regorda, revieja, reacabada, y no puede levantar ni una pierna de lo regorda que está la pobre mujer. Y me imagino que el grupo RBD, por lo que yo he estado viendo en las fotografías, ellas, las chicas se siguen manteniendo igualitas, de delgadas, como cuando hicieron, pues, aparecieron por primera vez. De repente un poquito más ya, pues, ¿no? Se hace los años también pasan, no pasan en balde. Pero no es tan como la otra. La otra parece básicamente la abuela de esas chicas, que tienen, creo, que la misma edad que ella. Debería darte un poco de vergüenza al decir que tú eres una RBD. No, tú eres el tráiler. El tráiler que transporta a las RBD. Ay, Dios mío. Es que está bien gordita, pues, está bien papiátita. Y yo quiero ser una RBD. La única forma es de que ella pueda ser una RBD, es que el marido la abandone en Venezuela. No le mande ni un euro. La otra tenga que trabajar. Y de esa manera, pues, con el problema que pasa en Venezuela, la otra se empieza a adelgazar. Y estar trabajando tres trabajos. Porque en Venezuela la gente trabaja tres veces, ¿ah? Para poder sobrevivir en Venezuela. Un saludo grande a mi público venezolano. Saben que lo quiero mucho desde aquí. Hemos hecho una campaña hermosa para Navidad. Y hemos beneficiado a muchos niños navideños. Y hablando de la campaña navideña, hay que decirle, aprovechando el momento. Quiero decirles que hay un recital que yo voy a hacer agradecimiento. Eso lo voy a hacer después con Easy Ceja. Y seguimos dentro del programa. Entonces, pues, ella podría hacer eso. O es una idea que yo le doy para que pueda acercarse. Aunque sea un poquito así. A las integrantes del grupo RBD. Entonces, según Carolina Sandoval, alias la Chompiras, la Bataclana del Medio. Ella dice que todas las mujeres quieren ser Dulce María, Anaí y Maite. Y de lo que yo estoy bien seguro dentro de este programa, que ninguna de ellas quiere ser tú. Ninguna de ellas quiere ser tú. Y mucho más si han visto tu video de cómo te escondes todos esos choncholí. Cómo te esconde todas esas grasas dentro de una faja. Es lo más seguro. Yo creo que después de eso, ellas han dicho, ay, qué feo futuro. Tengo que dejar de tragar para no ponerme así. Entonces, las has traumado de por vida, mi amor. Por otro lado, el marido de ella. El marido de la Chompiras se quiso dar de chistoso dentro de su plataforma digital. Y cogió la ropa que supuestamente mantenido, según lo que dice la mala lengua, se compró. Y le comenzó a reclamar a la mujer, ya, de que por qué había cortado supuestamente los pantalones. Que eran parte de su juego, puede, para dormir, ¿no? Y yo digo, ¿de qué se queja? Si él, pues, no le costó. Según lo que dice la mala lengua dentro de los comentarios. Porque los comentarios fueron duros. Y fueron acabantes, ¿ah? Los comentarios decían, ¿de qué se queja ese mangonazo? Ese bobolongo que no ata ni desata. Que no le ha ganado a nadie. Si esa ropa se la compró la mujer o se la regaló la suegra. Sí. Entonces, pero él sin tener ningún tipo de talento, ¿no? Cómo se presta a la payasada de la mujer. Hizo el ridículo, una vez más, de tantos ridículos que ha hecho a lo largo de su vida. Yo creo que ese volvió a salir, a animarse a salir. A raíz de que dijo, no, ya no nos critica este. O sea, yo, ¿no? Ya no, como no nos critica, yo voy a volver a salir. Le encanta la cámara a ese adefesio. Le encanta la cámara y lo peor de todo, que no sabe ni vocalizar. Haz el ridículo. No tienes vergüenza, bobolongo. No tienes vergüenza que no cantas, no bailas, no actúas, no sabes vocalizar ni una sola palabra. Según tú eres profesional y lo único que haces es hacer el ridículo cada vez que apareces en una cámara. Ahora, escóndete bajo siete tierras, dedícate a trabajar, mándale dinero, más dinero a tus hijos para que puedan ser profesionales. Y de esa manera no terminen siendo un ridículo como tú, dando lástima ante los demás. Y no después yo les tenga que dedicar algunos programas si quieren ser personas públicas, ¿no? Y aconsejeles que no se meta como una mujer como la tuya. Pero yo creo que de eso se encarga la mamá de los niños. Así que por ese lado, ellos están recontra bien con su madre. Que los cría muy bien, por cierto, ¿no? Lo peor de todo esto es que la revista Chapipol dice que la chompiras quedó tan bien después de todo lo que hizo, de toda la payasada que hizo, que fácilmente ella podría suplantar a una de las protagonistas. Yo me pregunto, para terminar el episodio, ¿cómo demonios no despiden al escritor que escribió esto? Primero, porque se está burlando del público. Segundo, porque se está burlando de la chompiras, ¿no? Pobrecita. Y, pues, ¿qué podemos decir al respecto, mi querido público? Siempre a ella la agarran de la payasa. Y de esa manera rellenan su segmento cuando no tienen nada que escribir. ¿No crees, señor productor? Por supuesto. No tienen nada que escribir. Y dice, aquí la agarramos. Es como yo, ¿no? No hay nada que escribir, ¿qué hacemos? La agarramos a la chompiras a raíz de las payasadas. ¿Qué hace ella? Pero que también escribe la revista Chapi Paul. Agradeceles. Por eso estoy hablando de ti el día de hoy, mi amor. Ya fuiste. Pasaste de moda.